Adiós temporada o la dinastía. Los Kansas City Chiefs ganaron el Super Bowl 58 contra San Francisco por marcador de 25 a 22. En tiempo extra. Patrick Mahomes, el quarterback de Chiefs, fue nombrado MVP después de una serie ofensiva de 13 jugadas y 75 yardas para touchdown en overtime. Completó 34 de 46 pases para 333 yardas, 2 touchdowns y 1 intercepción. A sus 28 años, ya igualó a Joe Montana con la segunda mayor cantidad de MVPs de Super Bowl. Ya tiene 3 y va por los 5 de Tom Brady. Los Chiefs también han ganado 3 de los últimos 4 Super Bowls, lo cual los convierte oficialmente en dinastía. Son el primer equipo en ganar campeonatos consecutivos desde Tom Brady y los Patriotas en 2004 y 2005. En defensa, Chris Jones fue disruptivo todo el partido, al igual que George Karlaftis. Travis Kelsey no apareció en la primera mitad, pero fue dominante en la segunda con 9 recepciones para 93 yardas. Michael Hartman, un receptor que llegó por la vía del trade de los Jets a media temporada, consiguió el touchdown de la victoria. San Francisco jugó bastante bien el partido, pero contra Patrick Mahomes y compañía necesitabas un juego perfecto y no pudieron ejecutar. Rock Party completó 23 de 38 pases para 255 yardas, 1 touchdown y 0 intercepciones, pero Divo Samuel, George Kittle y Brandon Ayuk estuvieron bastante desaparecidos, con apenas 8 de 20 pases atrapados para 86 yardas. El play calling del head coach Kyle Shanahan también está siendo duramente criticado. Richard McCaffrey hizo todo lo que pudo, 160 yardas y un touchdown, pero su fombole en la primera sierra ofensiva fue bastante costoso. Y ese despeje recuperado por Chiefs en campo rival fue bastante doloroso. Creo que a partir de ahí se puso muy nervioso San Francisco y Kansas City entendió de qué iba este partido. ¿Pero qué te pareció el Super Bowl 58? A no saber en la que sigue comentarios. Se leemos. Los Eagles le dieron permiso a su pass rusher superestrella Hassan Reddick de buscar trade a esta agencia libre. Hassan Reddick tiene nuevo contrato y los Eagles, que tienen poco espacio salarial, no parecen dispuestos a dárselo. Reddick tiene 29 años y ha sumado 27 capturas en las últimas dos temporadas. Su contrato expira después de 2024 y actualmente cobra 15 millones anuales. Se entiende que esté molesto, ya que 12 pass rushers promedian 20 millones o más por temporada. Nolan Smith, quien fue seleccionado en primera ronda de 2023, será el reemplazo directo de Hassan Reddick en la titularidad. Apareció en 17 partidos, pero no fue titular en ninguno de ellos. Sumó solamente 18 tacleadas y un saque. Los Chicago Bears están dispuestos a vender su primer pick global, pero solamente si consiguen un trade histórico. Este trade debería incluir draft picks y compensación de jugadores importantes. Hay mucha especulación sobre los Commanders con el pick número 2 y cuánto estarían dispuestos a pagar por tomar al coreback de USC, Caleb Williams. Es poco probable, nos dice Ian Rappaport, que los Bears se deshagan de este pick sin antes evaluar a todos los prospectos novatos, por lo cual no deberíamos esperar movimiento antes de Skyrim Combine el 26 de febrero. Esta sería la fecha, por supuesto, en la que Justin Fields podría ser cambiado del equipo. Los Jets están en busca de bastante ayuda en ofensiva. Específicamente, asegura el equipo, buscan guardias ofensivos, tacles ofensivos, un receptor y un coreback suplente. Este es un golpe bastante duro para Zach Wilson, ya que el dueño Johnson aseguró que no tuvieron un suplente la temporada pasada. La línea ofensiva de los Jets fue de las peores en toda la campaña. Solamente tienen al guardia izquierdo, Elijah Vera Tucker, y al centro, Joe Tipman, como piezas estables. El mercado de coreback suplentes incluye a Jacobi Brissett, Joe Flacco, Gerard Taylor, Ryan Tannehill, Joshua Dobbs, James Winston y hasta Gardner Minshew. ¿A quién deben firmar los Jets? Los hijos firmaron a Ryan Groff como coordinador ofensivo. Tiene de trabajar con Alabama. Los hijos también firmaron al coach de línea defensiva de Cowboys, Aaron Durth, como coordinador defensivo. Y la NFL tendrá un partido en Madrid en 2025.